Ay, ay, it's my call. O lo brega tú o lo brego yo, dime cómo lo hacemos. ¡Míralo ahí te, 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 te bregalo! Ellos dicen que son para que compito los disparas, yo voy a ver qué tú hazte cuando te infundes las manadas. ¡Bregalo, bregalo, 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 bregalo! De tigres y compadras que fueron metesanas, que hoy en día se fundieron por culpa de la marihuana. ¡Bregalo, bregalo, 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 bregalo! Que bregalo, 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 que bregal Esta más rapa qué más tienes qué más quema Tú lo que era loquito y que amarraste con cadenas mamá vena Prégalo, 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 prégalo… ¡Dá, loco que puedo ver! Míralo, prégalo, prégalo, prégalo… ¡Dá, loco que na, loco! Que mi corazón ha dañado no da lo mismo Dátæ un我也 pasos, desaparecí hasta que ai 마 클�asso Que esto era un demonio, que esto era un malazo Díselo al doctor cuando te saque lo balaso Míralo ahí! te 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 Míralo ahí Te míralo ahí! S-aj Pro…. Míralo ahí te 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 conheс Ay que para de que mamá ven… que tú a mí me estás hablando. Conmigo un castor te está buscando. Regana tú sucia, pa' que no me estés tirando. Porque mi costillo es que no te la tiro a pa' un pa 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 pa. Prégalo, pregalo, 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 pregalo... Míralo ahi teteke tekete teka teka que bragalo Míralo ahii teteke teka 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 breegalo QueBRégalo, QueBRébalo, QueBRégalo, queBRégalo queBRégalo queBRégalo. fálrlor ahí queBRégalo 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 queBRégalo. Kelling. El maldito final mama vena. Ay it´s my call, Ay lo brekaht, lo brekaht. Ay si, ay si… Esto es lo que se va pegar. La calle lo te toque lo sigue vídeo. QueBRégalo 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 queBRégalo. QueBRégalo ahí Té Ke 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 bregalo Míralo ahí te- Ke 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 Brégalo míralo ahí. Que regalo, míralo ahí, se te va y míralo ahí, que regalo, que regalo Que regalo, míralo ahí, que regalo, míralo ahí, que regalo Que regalo, míralo ahí, se te va y míralo ahí, que regalo